J. Álvarez el dueño del sistema, esto te quema mami no quiero problemas J. José Produce Bien sólido, perreo muy sólido, bella con un queso pa' que sude sin hacer el aeróbico Se gusta dura en una esquina bien oscuro, perreo sólido Bien sólido, perreo muy sólido, bella con un queso pa' que sude sin hacer el aeróbico Se gusta dura en una esquina bien oscuro, perreo sólido Ya yo no estoy fumando porque el social me tranca, pero a ti te pongo a beber de la blanca Tu sabes, 0602 la que con un Shao McLaren, un super notoño Te lo voy a tremame, así que Siente el bajo, 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 fucking reggaeton, siente el fucking reggaeton Si perrea yo perreo y te asota, si perrea yo perreo y te lo pongo en la carota Si perrea yo perreo y si perrea yo perreo y si perrea yo perreo y reo, 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 reo Si perrea yo perreo y 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 si 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 y si me rea, yo perreoctoral. Si perrea, yo perreo y soy perrea, yo perreo Y perreo fucking reggaetón Hoy ando con los de la matricula Hang up full viniéndome las películas We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula Si perrea yo perreo y si perrea yo perreo Parreo muy sólido JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ el revo. Si te lo pongo en la carota. .